Hola, mi nombre es Isabel Benavides, soy de Deshidratado de la Nona, de Bocos, junto a mi compañera Lidia, que ella hace los macerados y se llama Dulce Lidia. Mermeladas, todas las cosas que ustedes ven acá, son todas de nuestra casa, son orgánicos, sin ningún químico, y tenemos cosas nuevas, como las cosas naturales de este emprendimiento. La fruta no tiene ningún químico, ya estamos trabajando en las sales, con el cochayullo, también sales con condimento que le agregamos, también tenemos infusiones de hierbas que se han perdido, como el matico, como el sauco, como la pata de vaca, como el toronjil cuyano, que antes usaba mucho. La infusión de sauco que lo hacían nuestros papás para cuando estábamos enfermos, recaté el natre también para la fiebre, y mi compañera está tratando de hacer en los macerados, la mermelada y la fruta que conserva como lo hacían nuestras abuelas. Bien natural, no tiene ningún químico, todo, todo trago natural. Usted me comentaba que todo lo cosechan allá mismo en Bocos. Sí, todo es cosechado en nuestra producción, de nuestra casa, de nuestra huerta, lo compartimos. Por ejemplo, si yo no tengo una fruta y ella la tiene, hacemos el cambio. Yo tengo Damasco y ella necesita Damasco, paso Damasco, cosas así. ¿Puede seguir el emprendimiento? ¿Cómo le afecta la escasez de agua? Para mí ha sido muy complicado. Tengo problemas porque no me llega agua, no tengo agua potable ni de los canales. Tenemos que juntar. Yo tuve que comprar una piscina de esas plásticas y contratar un camión alquídeo para que me la llenara para poder surtir las manzanas, los palcos y los duranos, porque tengo otra variedad de duranos. Los duranos conserveros que ustedes saben que son muy grandes, allá está en la cuarta parte del durano. Así que el agua lo ha afectado mucho, ya que aparte no tenemos agua en los canales, no tenemos agua en la PR, que es la de Bocos, la que se alimenta con el río, con el caudal del río. No tenemos agua en el río, las napas se secan. Y son como muchas familias y el agua que está llegando también es turbia, así que tenemos que tener vila, tenemos que hacer un proceso bien largo. Y no es todo momento.